Creo que en los últimos años, quizás debido a mi paternidad, el foco se ha ido un poquito, no tanto en la composición propia desde el principio, sino más bien en los arreglos de música. Me pareció un trabajo más sencillo para empezar que el lienzo blanco, o sea, el arreglo de una melodía, sea sefardí, sea algo antiguo, tradicional, castellano, no sé, pero tienes algo para agarrarte, ¿no? Tienes un principio ya. Y me ha parecido más fácil últimamente hacia los arreglos porque no tenía el tiempo como horas y horas como seguidas para meterme en una composición propia. Últimamente han sido más los arreglos. Pero luego el proceso es muy parecido. La ventaja es que tienes ya un material previo y a raíz de esto, pues, haces el arreglo. Para mí es, o sea, siempre es algo, siempre es algo lento. Es algo que dura y que tiene que durar para masticarlo y para conocer bien una melodía, un tópico. Y a veces es un poco ridículo porque son cuatro compases o ocho compases. Es una cosa muy corta, este germen, esta célula de la que partes, ¿no? Y luego, pues esto es mucho probando cosas. Aunque tenga conocimientos, tengo la sensación que tengo que sorprenderme con algo. O sea, si uso los procesos normales, pues aplico esto, aplico esto, pues no me sorprendo. Necesito llegar a un punto improvisando, tocando, jugando con el material, que piensas, uff, ¿qué ha sido esto? Algo que te llame la atención de lo que has tocado y seguir trabajando ahí. O sea, el conocimiento no es suficiente. O sea, hay herramientas, hay cosas que usas ya de una forma casi automática, porque llevas décadas haciéndolo. Pero intento, en cada arreglo, en cada composición, cada vez que cojo el instrumento para crear algo, tengo que sorprenderme de alguna manera. Si no, no me gusta. O sea, repetirme nunca me ha llamado la atención. La viola es algo recién llegado a mi universo musical. Llevo como cinco o seis años tocando este instrumento. Y son, esto también da impulso. O sea, yo con la guitarra a veces llego a puntos que, o tengo que reafinar una cuerda, o sea, un semitono arriba, semitono abajo, para caer en nuevos dibujos, en nuevas cosas. Pero necesito encontrar este impulso. Y a veces es difícil siempre con el mismo instrumento. Y un instrumento nuevo, como la vihuela, como el buzuki, como la guitarra barroca, te devuelven esta parte más intuitiva. Porque es como un niño con un juguete nuevo, ¿no? Como probando cosas y muchas veces toco mucho de oído en estos instrumentos porque a veces ni sé qué notas son, dónde me muevo. Esto es como volver a esta inocencia de probar, de oído y de huir un poquito del conocimiento y de lo que es la profesión. Me pasa mucho con la música que compuse antes de conseguir estos conocimientos de armonía y de composición y eso. O sea, las cosas muy autodidactas que hice cuando entre los 15 y 20, por ejemplo, y no tenía ni idea de armonía, de nada. Era todo probando y tocando y sacándome material de discos, pero de una forma muy caótica. Y escuchando esta música de aquella época, incluso me dan ganas, me entran ganas de volver a retomar algunos de estos temas o por lo menos partes de estos temas porque tienen cosas inesperadas. Tienen giros así bonitos. Y no tienen giros así bonitos. Y no tienen giros así bonitos. Y no tienen giros así bonitos. Total. O sea, de alguna forma tenemos que volver a ese estado de creación de, no es inocencia, pero fragilidad. De no caer en un profesionalismo de fábrica. Yo creo que la cosa inesperada, lo especial, el acorde especial que no te esperas en ese momento, tiene que ser dos veces, una vez dos veces en la canción, pero no más. O sea, si lo mueves todo y lo rearmonizas todo, al final ya no es especial porque está todo rearmonizado y todo raro y pierde el interés en mi opinión. O sea, mantenerlo simple de alguna forma con lo necesario y de vez en cuando una perla de estas, un acorde más contemporáneo que te llama mucho la atención porque no lo esperas en ese momento. Es como, me gusta más eso que meter muchas cosas porque, bueno, tenemos mucho tiempo en esta vida para meter cosas raras. No tiene que ser todo en la misma canción, ¿no? ¿Y cómo hago esto? Pues buscando también, mirando, como todos, mirando la melodía, a ver en qué, la nota de la melodía, a ver en qué más acordes puede caber esta nota. Y en vez de los acordes diatónicos, buscar en otras tonalidades, otros colores y a ver dónde puede caer esta nota melódica también, en qué acorde. O una reinterpretación rítmica. Pues hay muchos, muchos frentes abiertos ahí, ¿no? Dónde puedes meter cosas. Pero con Iris ha sido la primera vez que la sensación de no quiero meter más, quiero meter menos. También gracias a Iris porque Iris tiene, lo pide también. O sea, no es un proyecto que yo hago los arreglos e Iris toca el celo. No, lo trabajamos juntos todo. Por eso ha sido un trabajo intenso, bonito con ella, tan, tan único. Que se nota en el resultado. Uf, es. Y ella muchas veces me ha pedido, sí, es bonito esto y es sorprendente, pero no metas tantas cosas. Es que no, ya no me gusta así. Este sí, pero este no. O sea, lo tenía muy claro y me ha ayudado también mucho con este proceso de filtrar, ¿no? De reducir, de hacer menos. Y sobre todo con una compañera tan maravillosa musicalmente. O sea, toca tres notas en el celo y me caen las lágrimas. Es como, no hace falta meter miles de cosas ahí. Gracias. 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 Gracias.